El perro camina, la oveja lo mira, el pato le dice, y se pone a nadar. Así es la granja, con sus pajaritos, conejos saltando, de aquí para allá. El pavo y la pava, entre las gallinas, y el gallo cantando, cada despertar. ¡Hoy es un gran día! Un pingüino alto y bonito, nadando llegó del polo, se metió en un gallinero, para no sentirse solo. Las gallinas... ¡Gracias!